No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón No había salida, un juego, una vida, no hubo traición Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas Pues queda la duda que me traicionabas Un corazón traicionado Que cambió toda mi vida Ay, cómo sano estas heridas Un corazón traicionado Pero este amor a mí me hace ver El futuro en tus ojos me hace ver Me alimenta el antojo por tu querer Y te sorprende en el acto de ser mujer Me hace ver Más allá de los tiempos que viviré Que me dice que siempre por si seré Siempre por ti estaré Todo esto es culpa tuya Y te morrán llena de arrepentimiento Esto no puede estar sucediendo Mi hijo no puede haber retirado su vida Una madre no puede enterrar su hijo La vida no es así Norma, no tiene que hacer esto Me dice que están me enganando, Norma, por favor. Alberto, esperaba una confesión, Getrudes. Él necesitaba mucho en el corazón para poder te perdonar. Y tú me permitió. Claudia, mi amor, Claudia. Es tan cero y egoísta que dejó que nuestro hijo morirá para te salvar. Él quería escuchar la verdad de su boca y te perdonar. Él me dijo que me pidió que me ayudara. Y esta vez, yo tenía que ser fiel a mi hijo. ¿Por qué tú tienes que ser tan orgullosa, Getrudes? ¿Por qué no dice la verdad? Porque yo no sabía que era tan importante para él. Caso contrario, yo hubiera dicho. Yo prefiero ir ver esta cadena, que ver la muerte de mi hijo. ¡Fala de una vez, Getrudes! ¡Fala, al menos, por la memoria de Alberto! ¡Gertrudes! ¡Admite que usted ha matado su padre! ¡Y que también mató Paco! ¡Esa es mi cadena! ¡A muerte de mi hijo será mi prisión! ¡Porque yo maté el Marco Aurélio! ¡Fala, vale! O Gael, ¿no se usan 트�See? O Galense de neatestá with, en sus padres. Justo wanted a ayudarlo. ¡Estamos aquí para ayudarlos, no para atrapalarlos! Con el tiempo, te daré la razón. No hay nadie... nadie en esta sala... con más calidad que yo para... para crear este niño. ¿Te gusta o no? Yo estoy con la guarda de... de Gael. La guarda de Gael. Querida Isabel. No sé si algún día... esta carta llegará a sus manos. Lo que siento por ti es algo... muy bonito. Y te respeto porque es... la persona... más maravillosa que yo conozco. Es una mujer... batalhadora. nobre... que no se deja vencer pelas dificuldades. Y tú puedes ver lo mejor que hay en mí. te admiro y... 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 Y, a pesar de todo, nunca dejé de amar a ti. Qué bueno escuchar esto, porque vim te pedir en casamiento. Quiero ver tu rostro todos los días cuando acordar. Quiero que esté al mi lado siempre. ¿Aceita mi propuesta? Sí, sí, claro que lo acepto. Lo aceptaré a mi casamiento con vosotros un milión de veces. Y será para siempre. ¿De qué vale ganar en caso si, en el proceso, pierde un hijo? Ya perdí Ricardo, ahora elvis. ¿Qué me resta, Lúcio? Lúcio, entrega o Gael. Así recupera un hijo y ganha un neto. Apoie ellos. Ajude su hijo. Pues la vida ya es suficientemente complicada. Si nuestros hijos ya escogieron sus parciales, vamos confiar en sus escuelas. Elvis es un hombre y si hubiera equivocado, yo sería el primero a me opor. No quiero que a gente perca para siempre a nuestra familia. Tivemos que mudar a estrategia. Y así a Lorena entró en el juego. Seu trabajo era matar o Marco Aurélio. Pero pasó un mes, y ella no conseguió matar. No se atreveu a atirar. Entonces, yo me alteré. No podía aguentar la situación. Y encontré la arma carregada, con silencio, mi marido dormiendo, y atirei directo en el corazón. ¿Vocé misma mató él? Claro, tuve que matá-lo. Ella no conseguió. Y esa era la verdad que Paco sabía. Y por eso él estaba te chantageando. Sí. Él me flagró. Él me dijo que me mató a Marco Aurélio. Él me vio escondiendo la arma mientras mi marido agonizaba en la cama, en el agua. Entonces, él me dijo que me atiré. Cuando hay amor, la vida va a más fácil. Ainda más ahora, con ese hijo maravilloso. Alejandrinho es ese anjillo que abençoó nuestra relación antes de nascer. El cuarto donde estoy morando es muy pequeño. En ese momento, no podremos morar juntos los tres. Por eso tengo que poupar para comprarmos una casa. ¿Y si moramos aquí? Enquanto no conseguimos un lugar para los tres, ¿qué crees? ¿Con su madre? ¿Y si ella coloca veneno en mi café? Bueno, para usted estar tranquilo, el café yo preparo para usted. Suborneí a promotora María Lourdes de Tcheveri para que condenase a Lorena. Pero todo lo ha hecho. Pero todo lo ha hecho. Pero todo lo ha hecho. Porque contraté a promotora más incompetente del mundo. Contratéi o Michel y sus hombres para rescatar o Claudio durante la transferencia de prisión. Pero nada valeu la pena. Porque hoy perdí la única cosa y la más importante que yo tenía en mi vida. Mi hijo. No me perdí hoy, mamá. Me perdí en el día que planejó la muerte de mi padre. fue en ese día que usted me perdió. que yo estaba a ser muerto. Mamá, te doí la oportunidad más de una vez para que me dices toda la verdad. Y tu orgullo no lo dejó y continuó con esta mentira. ¿Por qué ha hecho eso? Porque no me dio otra opción. Yo necesitaba de alguna manera que te confieses todo. Y lamento mucho toda la dolor que estoy causando en este momento. Pero era la única manera de seguir con mi vida, sabiendo la verdad. Mi hijo es la cosa más importante que tengo en la vida. Tu me has que perderte para dar cuenta. ¿Por qué? Renuncio voluntariamente a custodia de Gael y solicito que la misma pase a ser de sus padres biológicos. Nosotros conseguimos, Virginia. Recuperamos la custodia de nuestro hijo. No creo. Tener mi hijo es una realidad. Gracias, mamá. Esa fue una prueba de amor que nunca olvidaré. Siempre sabía que pondría mi felicidad en frente. Gracias por todas las cosas feias que te dije, pero era para que reagisse. Te amo. ¿Puedes esperar un momento? Yo necesito tomar baño, me interrumpir. A Norma puede me acompañar y el delegado Omar, si quieres. Soy una señora, a pesar de todo. Y yo tengo que salir de mi casa, siendo que soy una señora. Por favor. A vontade. Pero la amistad es algo muy noble. Y no necesitamos ser de la misma familia para garantir algo tan fuerte y verdadero. Estoy triste que no esté aquí para te contar sobre mi día. Pero quiero que sepa que... Enfim, entiendo que tú fue a la porque... Era necesario. Entonces, mi manera de honrar nuestra amistad será siendo la mujer más feliz que pudiera ser. ¿Era eso que tú querías? ¿Se vingar? Yo soy un hombre honesto. Y no estoy atrás de vingos. Solo de justicia. Y jurei. Colocar en la cadena el assassino de mi padre. Y es eso que voy a hacer. Porque es eso que ustedes merecen. La vinganza. Adoece. Transforma en vítima quien la ejecuta. Escurece la alma. Y ¿sabes por qué no quiero la vinganza? Porque no soy igual a ustedes. Com todas estas informaciones, farei o que me compete en cada caso. La señora está detida. Puede llevá-la. La señora está detida. Comprei personas. Tirei proveito de parasitas miseráveis como você, Lorena, para que fizessem o meu serviço. Y eso, o Marco Aurélio jamais entendeu. Siempre dice que hay dos tipos de personas. Nos, los superiores. Y el resto. Seu pai se tornou obsoleto. Y era un obstáculo en mi camino. Por eso, tuve que me desfazer de él. Y para eso, elaborei el planos más perfeitos. Un planos tan preciso. Que la única manera de falhar era así. Que yo misma confesasse. Que yo misma confesasse. Que yo misma confesasse. Por todo lo mal que yo te hice en mi vida. Te pezo perdón por todas las mentiras que yo hice. Todo ese tiempo. Es un hombre tan nobre. Que no merece ser enganado. Y yo hice eso. Cuando yo pensé que estaba muerto. Yo morí con vosotros en aquel instante, hijo. Por eso, ahora, en la cadena, es como un premio. Por saber que vosotros está vivos. Y bien. Porque, acredite, que vosotros estaré muy bien. Tenés razón, madre. Voy a estar muy bien sin vosotros. Por favor, Lorena. Elena, usted ganó. Tengo que admitir que es una mujer fuerte y persistente. Esto nunca fue una competición, Gertrudes. Yo quería desde el principio la felicidad y la tranquilidad de Alberto. Qué ironía. Nos queríamos la misma cosa, pero nunca entramos en un acuerdo. Te encontraré antes de lo que te imagino, querido. Por eso no desespero. Ya. 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 Ya acabó, Alberto. Terminou este pesadelo. No. 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 por sus cuidados. Você ocupa un lugar muy importante en la vida de Gael. Você es, y siempre será, su avó. Por eso, no se preocupe, que va a mantener contacto con él. Corre. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nele, vá, vá. Para encima. Deja que pase. Vamos, vamos, va. Vá. Paz, vá. Espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Finalmente vencemos a justicia! ¡Pela justicia! ¡Que difícil fue obtener esta confesión de Gertrudes! ¡A idea fue de Lorena! Por un momento duvidei que iría funcionar. ¡Buenas tardes, oficiais! ¡Me llamo Gustavo Clark! Yo soy nuevo promotor del Ministerio Público encargado del caso de Marco Aurélio Corona. ¡Mucho placer! ¡Prazer! ¡Preciso saber dónde está a acusada Gertrudes Sutilho y quién va representá-la! ¡Minha vida, lindão! ¡Deixa yo te mostrar a nuestra casa, mi amor! ¡Este es el celular! ¡Que grande que usted está! ¡Yo adoré te estar aquí conmigo en casa, mi amor! ¡Y estará aquí muchos años más! ¡Conseguimos la custodia del Gael! ¡O qué? ¡Ay no! ¡Ay no puedo creer! ¡Ole, mi amor! ¡Ole, príncipe! ¡Ole, todo esto es su casa, mi amor! ¡Deixa yo te mostrar a su casa, Gael! ¡Esta es su casa! ¡Ay por qué está tan grande! ¡Quiere vivir con papá! ¡Lindo! ¡Vá con su papá! ¡Vá con su papá! ¡Vá con su papá! ¡Vá con papá! ¡Que lindo! ¡Está con fome? ¡Está con fome! ¡Por favor, Aníbal! ¡Pega un presente de mi neto! ¡Donde está! ¡Ay! ¡Aquí que acabamos de comprar! ¡Ay! ¡Neses quase tres años! ¡De hacer justicia en nombre de su papá! A veces pienso que si mi madre hubiera dicho toda la verdad desde el principio, como deberían hacer todas las mías con sus hijos, yo ya hubiera perdoado ella. Sí, Alberto, porque el perdón no es algo que se hace para los otros. El perdón es algo que hacemos para nosotros mismos. Para limpiar nuestra alma, para limpiar el corazón del odio y del rancor. Y cuanto más rápido entender esto, más rápido conseguirá retomar tu vida. ¿Y tú? ¿Me perdón? Ya perdón. Hace mucho tiempo. ¿Y tú? ¿Me perdón? Pelo contrario, tengo que te agradecer por todo lo que hiciste por mí. Todo el esfuerzo y el sacrificio para que yo no sufren. ¿Qué? 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 Dos meses después... Si. Seis meses después... Y aunque se sienta que no se importa, decidí venir aquí para me reconciliar con usted de alguna manera. Pero no se preocupe, que no espero nada de usted. Mira, la última persona que me imaginé encontrar aquí era usted. Alberto, ella es mi hija. Sí, me quedé con la misma cara cuando descubrí. Virginia, él también es mi hija. Elviz comentó una vez, pero no quería creerlo. Ah, entonces quiere decir que usted y yo somos hermanos? Elviz comentó una vez, pero no quería creerlo. Elviz comentó una vez, pero no quería creerlo. Y tú, Alberto, te prejudiquei por ser covarde. Esto ya pasó, Claudio. Y no podemos mudar nada. De ahora en diante, tenemos que descubrir como encontrar la paz entre nosotros después de todo lo que pasamos. No podemos mudar nuestra historia. Solo nuestro futuro. No pretendo ser ingenuo o crear falsas expectativas de libertad, de convivencia, de afeto. Pero tengo certeza de que abrindo nuestros corazones a generosidad, va a nos ayudar a encontrar la paz que tanto necesitamos. No entiendo que las cosas materiales no compensan las dívidas con corazón, pero creo que puedo ayudar a te ayudar, Virginia. Quería te dejar mi apartamento y mis bienes como herencia. No, no, eso no es necesario. No, nunca voy a salir de este lugar. Y ustedes dos son mis únicos herdeiros, entonces, por favor, Alberto, providencie que todas mis propiedades sigan a ser de Virginia. Gracias. De verdad, muchas gracias. No saben lo que significa para mí. La próxima vez, trarei el Gael. Él es su padre. Y quiero que lo conoces. Yo acepté estar con usted. Yo acepté estar con su maravilla. Yo acepté estar con su maravilla, porque es un gran hombre, y yo estaba machucada. Yo acepté estar con su maravilla. Y yo acepté estar con su maravilla. Y yo acepté estar con su maravilla. No hay por qué me decir con palabras dulces. Sé que no soy un hombre romántico, y admito, pero también tengo sentimientos. Y en este momento, no tengo razones ni argumentos para impedir que se despegue de mí. Me siento mucho. No, no se preocupe, no hay problema. Sé que tú intentaste, pero quiero decir algo de corazón, algo verdadero. Y es que siempre te amé de verdad. Y sé que como delegado, hice muchas cosas que estaban fuera de la ley y hice simplemente, Lorena, porque estaba apaixonada por usted. Yo sé. Y quiero decir que nunca me aproveiteí de eso. Y también que siempre seré muy grata a usted. porque, tú hiciste todo eso porque quis. Yo nunca quis que me beneficie de lo que sentía por mí. Y ahora te pido, mamá, que de aquí para frente sejamos amigos, porque yo no estoy aquí para me despedir de ti. Solo te pido que nos damos el derecho de cada uno a encontrar al parcero que necesita. ¡Suscríbete por interrumpir! ¿Puedo te decir algo? Soy vidente, puedo hablar con los muertos. Quiero decir, con almas que están en otro plano astral. Sua madre murió hace poco tiempo. Sí. Entonces, es su madre que está hablando. Ella me dijo que no se casara con este hombre porque él está te enganando. ¿Qué? Sí. Él tiene otra familia, tiene una mujer y dos hijos. No, 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 no. No, 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 no. Sua madre sabía antes de morrer y por eso me imploró para te pedir que no se case con él porque va a sofrer. Muy bien, eso fue excelente. Produtor, sé que esto es un reality show, pero por favor, respete a dolor alheia. Nos deja solos. Chora, no se contenía Que es para esto que estoy aquí Para te consolar Esta casa está así, tan vazia Sem mis hijos Sem el Gael Ah, no, mi amor Pero no se siente triste Los hijos deben abandonar el nino Es así que debe ser ¿Verdad así? Como si mis hijos se incomodaran? ¿Cansó de tus hijos? ¿Por qué dice eso? Claro que no No Mis hijos Y tú Son mis mayores tesouros Parece mentira que Depois de me dedicar tanto tempo a eles Vão embora assim Como si yo nunca Tivesse importado O tivesse existido para ellos Mas como dice una cosa así Claro que no, mi amor Olha, ellos Ellos van a llegar daqui a poco Ellos van a estar aquí en breve Y van a traer nuestros hijos Sí No, mi amor No, mi amor A familia está creciendo Crescendo Es normal Los hijos Se van Se van Y nos quedamos aquí para envelhecer Sem ellos No, mi amor No, mi amor El día emvecer es tú Estoy cada día más joven Cada día estoy más joven Mas bela No quiero ser una voy acabada Muy bien. Ven aquí. Vamos, vamos. Vamos a ser pronto. Se viste, el pessoal está para llegar ahí. ¿Cuándo? Ahora. ¡Corre! ¡Así! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Anda! ¡Ey! ¡Lúcio! No, no es el último. Yo voy a cambiar y ya volto. ¡Mucho placer, Gustavo Clark! ¡Mucho placer, Patricia Santana! Soy advogada de Sra. Gertrude Sotilo. Para mí, es un verdadero placer te conocer. Me hablaron mucho, mas mucho bien de usted. Y sobre el resultado de sus casos. Que pena que vamos trabajar en lados opuestos. Yo en la promotoria y usted en la defensa. Sí, en realidad es una pena. Porque va a perder todos los casos para mí. Hay un viejo ditado que dice... Onde perdi, me salvei. Tal vez los dos puedan vencer. Me siento bien por perdoar y seguir. Aliás, el Claudio confirmó que... O que usted me dijo una vez y no quis acreditar. El Alberto es mi hermano. Mi familia aguarda grandes misterios. Sí, parece que a Gertrude Sotilo y Claudio concebieron Alberto y dicen que era el hijo del hombre que mataron. Algo terrible, ¿no? Sí. A Gertrude Sotilo y mi mamá son mujeres fuertes que salieron de la pobreza. Pero aún cuesta acreditar que mi tía sea una assassina. Opa. Ay, filhito. Por eso no quería comentar nada sobre el Claudio y Alberto. Pensé que tal vez fosse te afectar. Y el Claudio me dejó el apartamento de él y todos sus bens. Obvio, porque va a ficar mucho tiempo en sanatorio, entonces. No vamos más tener problemas con el espacio de la casa de Carmen. Eso significa que podemos nos casar. ¿Qué fue, Virginia? ¿No quieres casarse conmigo? La palabra casarse conmigo es un compromiso muy serio. Y a pesar de que ya tenemos un hijo, apenas acabé de completar 18 años y estoy en la facultad. Sería mucha responsabilidad. Y no sé si podría dar cuenta. Pero en algún momento va a querer se casar. Sí, claro. Pero no sin pensar. Consciente de esta decisión importante. Primero me formo como advogada. Y después, tal vez, me case. ¿Y lo que va a acontecer con nosotros dos? ¿Continuaremos siendo amigos? Elvis, no me pressione ahora. Cada paso que yo der en mi vida, quiero que corresponda a los objetivos que me propus. Yo necesito ser la mujer que siempre sonhei. Y aún estoy construyendo esta imagen de lo que quiero ser. Tener nuestro hijo conmigo, crearlo, educarlo, ayudarlo a crecer, es mi primer objetivo. Y sé que puedo realizar todos mis sueños. ¿Qué es? ¿Qué es? Seremos bons amigos. Y celebraremos juntos esta persona que quiere se tornar. No quiero que mamá llegue cansada del trabajo y tenga que me ayudar. Pero ya es muy tarde para eso. Por cierto, me encanta ayudarles a las tarefas. Pero antes, faremos un trato. Terminamos esto, mientras yo les ayude a recoger toda esta baguncia. ¡Bagunceiros! Calma aquí. La comida está pronta. Estávamos te esperando para jantarmos juntos. ¿Está todo bien? Melhor que nunca. Gracias por estar aquí cuando decidí entrar por esta puerta. ¿Dónde más podría estar? Te amo. ¿Está todo bien? ¿Podemos empezar? ¡Claro! Buscamos la nueva y comenzamos la cerimonia. ¡Vamos! 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 vos! ¡Vamos! ¡Vamos! El cielo se abre! ¡V estamos! ¡Vamos! 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 Cuidado, mi hija. Mira, ustedes sobrevivieron realmente a un pesadelo horrible. Y de una u otra manera, sobrevivieron juntos. Entonces, ¿por qué no intentan ser felices? Mamá. Ya pasó mucho tiempo. Y es la hora de nos dos nos perdoarmos. Durante estos seis meses, yo pensé mucho en todo lo que nos pasamos. Y necesito te perdoar. Y necesito que me perdoe, mamá. Porque... no vale la pena vivir. Con el rancor de un corazón traído. Este es mi hijo. Un hombre noble y de sentimientos bonitos que siempre conocí. Yo no tengo nada para perdoar, hijo. Apenas agradecer o seu perdón. Yo te hice muy mal. Yo sé que no debía. Yo soy su madre. Y no hay nada en el mundo que haga que me deje de te amar. Y eso que te hizo hoy, de venir hasta aquí, y me perdoar, me enche de esperanza, mi amor. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Te amo, hijo. Te amo. Yo, Lúcio Trejo, juiz de paz, de esta unión, en virtud de poder que me concede a legislação do Estado, los declaro marido y mujer. ¿Puedo beijar a noiva? ¿Puedo beijar? ¿Puedo chorar? ¿Puedo chorar, mi rey? ¿Puedo chorar? ¿Puedo chorar? ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! Chegou a hora de perdoar. ¿Você acha? Sí. Você me aconselhou a perdoar. E foi isso que eu fiz. Procurei o Claudio e perdoei ele por tudo que fez. Procurei a minha mãe e perdoei ela, olhando nos olhos e acredite, perdoei de coração. E como você se sente? Bem. Aliviado. Preparado para o que eu vou fazer. O que vai fazer? Alberto. Alberto, o que é isso? Você está seguro sobre isso? Nunca estive tão certo de algo na minha vida. Eu te amo, Lorena. Você é a mulher que eu quero para mim. Você casaria novamente comigo? Sim. Sim. Sim, meu amor. Claro que me casaria novamente com você. Me casaria com você todos os dias, Alberto. Cada manhã e cada anoitecer contigo. Te amo. O que perdoa a ofensa, cultiva o amor. Provérbios 17, 9. E os malos se enfrentam com valor. Me enseñaste a escuchar o eco de tua almohada quando a minha vida, quando a meu lado não estava. E mesmo que já não esteja seguro que tu a mim me amabas, pois queda a dúvida que me traicionabas. Mas o amor me faz ver. E mesmo que sienta que meu coração foi traicionado, sienta que o meu coração foi traicionado, mas o amor me faz ver. Mas além dos tempos que viveré, o que me diz que sempre por ti seré, sempre por ti estaré. Eu só tinha que ver as coisas em sua justa dimensão. Um coração foi traicionado que mudou toda a minha vida. Ai, como sano estas heridas. Um coração foi traicionado que mudou toda a minha vida. Um coração foi traicionado que mudou toda a minha vida. Quando este amor a minha vida me faz ver. O futuro em tus olhos me faz ver. Me alimenta o antojo por teu querer E te sorprende o lato de ser mulher. Que me faz ver. Mas além dos tempos que viveré, que me diz que sempre por ti seré, sempre por ti estaré. Gracias por ver el video.